Este año fue de macrofotografía, que la idea era convertir los objetos ordinarios de todos los días en extraordinarios, gracias a su última actualización, en la línea 13. Tiene tres lentes, una de ellas es gran angular. Esta lente consigue hacer foco en objetos muy cercanos. Entonces la idea era, bueno, flores, frutos secos, copos de nieve, muchas hojas. Hojas de otoño, hojas de verano. La foto mía estaba, bueno, yo estaba viviendo en Italia y en la playa había viajado para hacer la ciudadanía con mi familia, con mi padre y mis dos hermanos. Y una tarde, viendo un atardecer mágico e increíble, en Swagli, a una hora de Génova, decidí recolectar vidrios del mar, que son pedacitos de botellas, o de jarrones, o de ventanas. Los cristales que se van erosionando. Exactamente, viajan miles de kilómetros por el mar hasta llegar a orillas del mundo. Y de esta manera, como decís vos, se erosionan, se van redondeando y se le va generando una textura, que es lo que se ve en la imagen, en el central, el vidrio central. Y la verdad que la foto encantó, encantó corazones y miradas, porque las palabras del jurado, la verdad que increíbles, increíbles, una sensación muy linda. Fue una de las 10 fotografías que fue seleccionada en todo el mundo, ¿es así? Exactamente, es una de las 10 fotografías ganadoras, somos los 10 ganadores, no hay primero ni último. Y hay gente de India, de Tailandia, de Singapur, de Bulgaria, varios de Estados Unidos, y un argentino presente levantando la bandera en Nueva York. De Mar del Plata. Claro, de Mar del Plata, además. ¿Y cómo fue para vos eso, de estar ahí en esa galería de arte en Nueva York, con lo que significa la Gran Manzana? La verdad que yo no conocía Nueva York, así que fue caer en un nuevo destino, con todo lo que esto representa, y ver tu trabajo colgado en una pared de Nueva York, que es a escala mundial lo tope de gama que existe, estoy muy feliz, estoy muy contento, muy contento. La verdad que muy emocionado, es algo muy grande para, me excede a mí, para Argentina, para Mar del Plata, la verdad que es un honor para todos los marplatenses, esta foto va a estar girando por todo el mundo, en gigantografías, va a estar en los locales de Apple, quizás hasta en los teléfonos que salgan en septiembre este año, es muy grande lo que pasó, es muy grande. Guido, vos sos fotógrafo hace muchos años. Y empecé a sacar fotos hace unos 15 años, cuando empecé a surfear, la verdad que practicar un deporte en la naturaleza te muestra un poquito lo lindo del mundo, ¿no? Ver un amanecer, un atardecer, estar sentado en tu tabla y querés capturar toda esa belleza y llevártela con vos. Tres meses después de empezar en este deporte, mi madre, que le mando un saludo muy grande, me regaló la primera cámara de fotos a los 18 años y ahí empezó una aventura quizás para toda la vida. Claro. Y la foto esta, Siglas, si no me equivoco, como la denominaste, ¿cómo se te ocurrió sacarla? Los cristales los fui recolectando, caminando por la bahía, en Soagli, los puse por encima de una piedra grande que había para que me quede a la altura más o menos de la cintura y poder dedicarle un tiempo. Lo anecdótico del momento es que vos con el teléfono cuando te acercás mucho le haces sombra a lo que estás fotografiando y a esta hora del día el sol estaba muy cerca del horizonte, entonces los rayos del sol iluminan todos los cristales que son traslúcidos y estos rayos del sol se iluminan entre sí entre los cristales. Por eso la imagen está tan viva, ¿no? Tan despierta, tan saturados los colores. Por eso impacta tanto a la visual. Un pequeño secreto es que los mojé con agua de mar, que se me ocurrió en el momento de verlos secos, medio como las piedras, cuando se humedecen brillan diferente. Y se generó esa tensión superficial entre todos los pequeños cristales y la verdad que la imagen sí quedó. A mí me encanta. Es una gran foto. ¿Te tomaste mucho tiempo para sacar la foto o más o menos? Sí, estábamos tomando mate con mi viejo, estábamos con mi hermano también, mi viejo también es fotógrafo, también le mando un abrazo gigante al pelado. Él hacía fotos del atardecer, yo estaba entretenido con los cristales, mi hermano se va a unos mates. La verdad que fue un momento increíble, increíble. No, habré estado 15, 20 minutos, no mucho tiempo. ¿Y pensabas que podrías salir seleccionado? La verdad, y hablando mal y pronto, no, ni pedo. Le tenía fe, pero imaginate que nos dijo el jurado, hubo 27.000 fotos de todo el planeta. Cuando me llamaron por teléfono y me dijeron, sos uno de los 10 ganadores, estaba... No lo podía creer, literalmente pellizcame porque estoy viendo una película. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!